¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros! ¡Abajo los muros! ¡Abajo los muros! En el valle llena muerte Vivo en cautividad Freso del destino Espejando mi final Mi esperanza me abandona ¿Cuánto podré aguantar? Los días son como años Y me ahoga la soledad Quiero un niño inocente Tu valle pobre imagina Que soy un ser fuerte En mi corazón quemar ¡Abajo los muros! 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 Y mis sueños se van fijando Con las paredes del corazón Que robaron de aquel leño Y a la vida sonrió Vivo en el valle de la sombra Más allá de tu realidad Donde mudas en las conciencias Donde muere la libertad Dale más tarde Para el asamor Vivo para los duelos Tardos en el corredor Dale más tarde Alimenta aquel dolor En la tuya es terminable Para el ejecursión Soy el que te oigo Abajo los muros De la depresión De pie, de las lenguas De la fascinación Que mueren mis sentimientos Libres bajo el sol Que mueren todos el mundo Abajo los muros De la depresión De pie, de las lenguas De la depresión De pie, de las lenguas Libres bajo el sol Que mueren todos el mundo De la depresión Amado los muros De la depresión De pie, de las lenguas De la depresión Imaginación, que muere sin sentimiento, libre baja el sol Recuerde sobre el mundo, la voz de los hijos